¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bueno, ya desde aquí, por fondo, desde Lima, Perú. En este momento me encuentro en el centro de Lima, o la Plaza de Armas, también. Vean, qué bonito lugar, está increíble, está espectacular. Todo esto es el centro, o Plaza de Armas, vean. La verdad que está increíble, me ha gustado mucho, está muy grande, tiene mucho, está muy colonial, eso está muy, muy padre. Está guau, y si dices, no manches, por ejemplo, lo que está allá atrás, todo eso es madera y también está increíble, la verdad es que se ve.